El auto de Juntías tiene el 44 PM. Con la pared Con la pared Allá chicas ¿Ustedes para dónde se van? No, ahorita Hace calor Vamos a esperar Dale Uh Uy, esas chicas Cuídense Amamos Sí Obvio Nos queremos Sí, claro Una más tarde Con fe ¿Dónde está el conchazo? Del Que va a venir el manager Va a venir el que resuelve Tenía un Tenía calor Yo también, arriba, ¿no? Sí No, no, cuando vas a McDonald's Y es tu cumpleaños Y te arman una fiesta Exacto, y tú solamente tienes que ir y estar ahí Una fiesta más 18 Y de la nada la chica, la animadora Por ahí no No, estoy buena esa llamada, amiga Ya, chales, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Cuéntanos, cuéntanos Es increíble, bro Yo no estaba haciendo nada Y no, güey, muero ¿Una energía? Es que tiene energía, ¿no? Las pilas La plaza, la placa, men Pregunta, el que nos hizo todo acá Se cumplió Pero te faltó todo eso de tres ¿Tú no lo hubieras hecho? No, es que, señor, yo estoy Estoy enamorado Gente, hay que explicarle a la gente Hay que explicarle a la gente por qué nosotros no hacemos Exacto, en cámaras No, yo fuera de cámara tampoco Porque chicos, claro, no, discúlpame No lo hacemos aquí en cámaras, ¿por qué, chicos? Sinceros, chicos, nosotros no somos así Nosotros no queremos vender eso Nosotros no queremos vender eso Nosotros somos personas normal, comunes y corrientes Family friendly No, tampoco tanto Los amigos vamos a la iglesia Ahí está el conch Ahí está el conch Ahí está el conch El crack de cracks Ah, no Pasa tu primero Perfecto Epa, ¿cómo estamos, bro? Hermano, ¿qué tal? Un gusto, chales Un gusto Un gustazo, mi verón ¿Qué? Nos vamos de joda, ahora sí Y ahora vamos a tener que salir conmigo Me la acabo de dar a mi, Romina Ahí levanto Estoy en directo, si no te dejo ¿Estás en vivo? Estoy en vivo hace un mes, bro Hace un mes Sí Amigo ¿Dónde está la cámara? Acá El palo ¿Esa es la cámara? Sí Eso está bueno Ah, el flash ahí está El flashit Lo flexible Mozambiclet Lo flexible